Caja, esta la hago porque estoy aburrido nomas eh No vale ni una rima pero bueno El que ustedes dicen cheto se la aplica en esta manga de file De cheta no tengo nada, el estilo es otra cosa, ambidioso Permiso que ahora empiezo a tirar rimas No hace falta que me presenten porque ya conocen mi rap y alas Saben que yo no me cago con nadie, nunca me achico Si hay que matan o no matamos, dale mamá carlichón Yo estoy siempre preparado donde vaya a caminar Abajo de la ropa llevo un pierro por si me ladran Yo muerdo soy un perro comparado con ustedes No me tiemblan estas manos para tirar, ellas se atreven Dale, dale, giles, corran, corran si no quieren para esa hora Yo te mato con palabras, te humillo en la lapicera Mi facha no será chorra, pero la tija es cualquiera Estos bobos están creídos que por andar mal vestidos Por vestirse a los crotos tienen calla y como ría No hace falta Zapanay ni que evita los villeros Acorda del mafia violado de traje y no es rastrero Me decís que yo soy cheto porque no tenés la suerte Te andan robando con clases sin cacar a nadie se entere La real es así y vos te querés matar si hablas de más Este chito te va a matar En el barrio se está hablando que son mulos de los transas Que por un par de bolsitas de tu cola no hay más nada Como un gil te arrodillás y los pibes van de frente Pero miñeri son de la torre y en Belgrano están los buenos José Hernández vive en funga por si tengo alguna guerra El torrego San Pierrado por si alguien fantasmea Es Villa Primera ese barrio que me sigue Aeroparque, Bosque Grande, el Don Bosco y hasta Newberry La Villa Verútil, a doscientos y en el bajo ¡Yo soy de Valvina! ¡Y los putos se refugiaron! ¡Si hay que matar, no matamos! Se que matarnos matamos, se que matarnos matamos Se que matarnos matamos, se que matarnos matamos Se que matarnos matamos, rapero en cine y yo caca loco y nos matamos